no no chicos hoy vamos a hacer el juego de no estudias a saltaremos nos sentaremos haremos de todo pero no me tiras mis cosas no pero yo tiras las tuyas pero yo no me tiras las mías al revés bueno pues vamos a seguir con el juego mirad nuestras cajas que monas es que no pesa nada aquí vamos a meter todas las cosas yo también me meto así adiós chicos dale like adiós bueno ahora vamos a ir en serio vamos ahora vamos a hacer pedro, papel, papel y tijera a ver quién hará la caja primero 1, 2, 3, pedro, papel y tijera 1, 2, 3, ya 1, 2, 3, pedro, papel y tijera 1, 2, 3, ya es ella es ella ponte cara de pared para que no veas y me caja lo que pongo adiós te quiero no, 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 no vale a ver que le voy a poner voy a coger las cositas mira chicos esto no es que le haga mucho caso pero le gusta un poco y esto lo utilizo un montonazo porque esto para las noches sí 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 aquí un poquito un poquito ¿está bien? ¿está bien? vale ¿qué sé? ya está pero por ahí ¿qué tienes ahí detrás? tú lo tienes que hacer así para destrozar ¿cuál quieres? esta vez lo que tiramos ¡ay! ¡qué estoy nerviosa! ¿le tuvo que dar golpes? sí, así golpes, golpes ¡ay, vale! ¿pero esto qué es? ¡ay, no verás lo que es esto! ¡¿dónde estiva?! ¿qué es que esta? ¡más fuerte! ¡ay! ¡a verás! ¡ay, no! ¡qué es mi lámpara! ¡Claudia! mira Claudia ¡monichita mona! ¡ay, ay! hubiera preferido tirar esa caja con un unicornio más mono oye, funcionará, ¿no? A ver, voy a ver, voy a ver, ¿eh? Porque con los golpes que le hemos dado... ¡No va! ¡No va! ¡Un unicornio! ¡Claudia! Bueno, esta vez te perdono porque ahora me toca a mí y le voy a poner una cosa que le gusta mucho a ella y otra cosa que no le haces tanto caso. Sí, me lo estás diciendo. Claudieta, vete por ahí. ¡Castigadita, sí! ¡Castigadita! ¡Ve a que ella! ¡Aquí está! Ahora veréis. Aquí tengo esto que es a donde toma su leche. Que le hace caso pero no le hace tanto. Pero después tengo... su teléfono. Que la funda se la compré nueva ayer y lo utilizo un montón. O sea, vamos a poner... su teléfono aquí. y lo utilizo un montón. ¡Chis, chis! ¡Chis, chis! ¡Para aquí! ¡Qué locura! ¡Ya puedes, Claudia! ¿Ah? ¿Puedes elegir lo que quieras? ¡Esta! vale pues venga tu empiezas es falso el mío era rosa te había hecho una broma a lo mejor es el de ella ¿ves? su funda nueva super chula, super kawaii lleva unicornios es falso estoy llamando a mi amiga, perdona Claudia, me voy eh hola mi amiga, adiós estoy aquí, el latinario está ahí no lo veo está escondida, es invisible ahora pues Claudia ¿dónde está? ¡Alma! ¡La grabaste! ¡Alma! no, no, no ¡Oh my goodness! ¡La tiraron! ¡Ay, no, 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 no! ¡Oh my goodness! porque ahora cambiaste todo aquí, ¿eh? sí, vale, le hago algo ¿Quieres tablar? uy, casi se cae bueno, me voy de cara a la pared porque estoy castigada, ¿no? sí, sí ¡No, mire! ¡Ay! aquí tengo su squishy que no es que lo utilicé mucho, pero... no, no le gusta mucho pero esto esto se lo cambiaron mis papis y ella siempre hace esto no, no, no es un cake que haga con esto y esto a ella le encanta le voy a poner en esta ya está aquí lo puedo meter, ah, no, pero lo quiero meter bien ¡Ay, a ver qué me habré expuesto! ¡Ay, es que como tiré la cosa que me gusta! ¡Ah! voy a hacer una cosa voy a hacer pito a pito pito a pito, gol gorito, donde vas tan bonito, a la verdadera pimpón, ¡fuera! me toca esta ¡Ah! pues, ¿sabes qué? ¡Cabre la voy a chutar! vale, chuta vale, me voy a poner un poco de carrerilla ¿Estás preparados? ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡A la de dos! ¡A la de dos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Mi Squishy! ¡Tiene cámara dentro! ¡¿De la otra caja?! ¡Mi cámara está salvada! ¡Yay! ¡Mi cámara! ¡Mi cámara! ¡Mi cámara es mi alma! ¡Mi cámara es mi alma! ¡Está salvada! ¡Sí! ¡Se ha salvado! ¡Ah! ¡Hola! 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 ¿Estás aquí con la otra cámara? hemos hecho la otra la otra desmontada porque si la lleva a destruir está mi cámara os estoy llamando a vosotros chicos queréis ver la segunda parte porque va a haber una cosa pero muy pero muy pero cien mil muy muy fuerte muy fuerte o sea que tenéis que dar un like ya ya super grande para que lo subamos lo más pronto posible esta semana esta semana lo que te parece bien dice bien porque con otra cocina suscribirá y nos vemos en la segunda parte adiós